Lo estamos analizando con mucha seriedad, no se trata tampoco de hacer las cosas atrabancadas. El licenciado Campos Murillo, como subsecretario de Movilidad y Transporte, está haciendo un análisis en el cual vamos a tener que hacerlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. No queremos tampoco de ninguna manera que se vaya a prestar una acción de esta naturaleza que va encaminada más que todo a la seguridad de los duranguenses, a que en determinado momento se preste para cuestiones de carácter político-electoral. ¿Se han acercado a las asociaciones que tienen estos vehículos registrados para llegar a un acuerdo con la cuestión de los pagos? Porque ellos piden que sea cuando menos de 500 pesos lo que se pague por este vengo. Nosotros no tenemos todavía por ningún motivo, hemos hablado absolutamente nada en cuestiones económicas. No hemos puesto absolutamente nada a un precio, a un costo, ni por engomado, ni por absolutamente nada. Lo que queremos primero es definir la estrategia. Queremos hacerlo de una manera muy seria. Queremos hacerlo, por supuesto, respetando lo que a la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal le corresponde y lo que debe ser exclusivamente un padrón para eminentemente que los duranguenses tengan seguridad, que no sean vehículos que a través de que no traen placas, en ese momento se presten para asaltos bancarios o para cometer algún tipo de delito. Entonces, para nosotros es importante darle la mayor seguridad que pueda tener a los duranguenses. Entonces, ¿todavía no se sabe del costo, secretario? No, por supuesto que no. O sea, estamos haciendo primero la estrategia. Así es, por supuesto. Oiga, esta acción que toma el municipio a partir del primer día sobre el tema de multar a los vehículos que contaminen visiblemente, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, yo siempre he considerado, desde hace muchísimos años, que debemos de respetar realmente lo que debe ser la propia naturaleza y no debemos de contaminar. Cuando ustedes van bajando a través de una avioneta o a través de algún vehículo aéreo, en ese momento bajan aquí a la ciudad de Durango o muchas veces vienen ustedes de la cuesta de registro y se ve la nata de contaminación que hay desde hace muchos años aquí en Durango y debemos buscar la manera de eliminarlo. Y si muchas veces los vehículos de transporte, tanto público como privado, en determinado momento están contaminando, debemos de ir buscando la manera también de que se solucione. ¡Gracias!